Comenzamos con buenas noticias y les contamos que los reconocimientos no se detienen para Noticiero Benevisión. Esta vez fuimos distinguidos como noticiero de televisión destacado del año con el premio Cacique de Oro Internacional 2011. El próximo lunes se llevará a cabo la entrega del galardón para Noticiero Benevisión. La sección Estrenos y Estrellas también será reconocida como comentario de farándula del año. El equilibrio en el tratamiento de la información ha sido valorado y reconocido una vez más. El ejercicio periodístico responsable presentado en la pantalla logra nuevamente obtener un prestigioso premio que enorgullece a todo el equipo que diariamente ofrecemos nuestro mayor esfuerzo para mantenerlos a usted bien informado.